Igualmente, más testifical de María del Mar Moreno Ruiz, que es consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, tomo tres folios 1090 y siguientes, de doña Susana Díaz Pacheco, que es consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, que puede ser citada en la Presidencia de la Junta de Andalucía, de don Manuel Jiménez Barrio, también en la actualidad consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, que también puede ser citado en la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, y los tres anteriores testigos por su conocimiento de los hechos directamente o como superiores jerárquicos del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, que ha ejercido como acusación particular en la presente causa hasta la fase de calificación y del conocimiento que estos tienen, además, de las funciones de coordinación que la Consejería de Presidencia tiene del resto del Gobierno al presidir el Consejo General de Viceconsejeros. En particular, la señora Moreno, además, que también fue investigada, tiene un amplio conocimiento de los hechos, como expresó en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al que se refiere el folio 625 y siguiente de las diligencias previas, 174-2011. La señora Díaz, por su amplio conocimiento de los hechos, como ha puesto en manifiesto en numerosas comparecencias públicas, tanto en el Parlamento andaluz como ante medios de comunicación, y que, además, durante su mandato se tramitó y aprobó el Decreto Ley 4-2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a trabajadores y trabajadoras andaluces afectados por el proceso de reestructuración de empresas y sectores en crisis, que vino a convalidar parte de las subvenciones otorgadas y que son objeto de investigación en este procedimiento. Igualmente, el señor Jiménez, por su conocimiento directo de los hechos, dado que el Ayuntamiento de Chicana, en la frontera, durante su mandato como alcalde del mismo, recibió una de las subvenciones otorgadas con cargo al programa 3.1.L y ha prestado declaración como testigo ya en las diligencias previas, en 1374-2016, del juzgado de instrucción número 6. Sí, porque hay que citar muchos folios. Bien, teniendo en cuenta la duración que afirma podrá tener la exposición de esa cuestión previa, vamos a hacer el receso antes de la exposición de la misma. Diez minutos de receso.